Miembros de los sindicatos de zona franca, entre ellos empresarios, cargadores, trabajadores de módulos, taxistas, se movilizaron en un paro de advertencia de 24 horas en rechazo a la ley de modernización de aduanas, que dentro de sus propuestas otorga la nueva normativa de crear almacenes francos en el resto del país, perjudicando a la palanca de desarrollo de nuestra común y región, lo que afectaría a 45.000 familias que viven del sustento de Sofri. Queremos que esta ley sea rechazada, ya que perjudica enormemente a la zona franca y a sus trabajadores. Lo que no queremos es que nuestros trabajos, nuestra fuente laboral esté en riego. Eventos ya que la ciudad totalmente se siente perjudicada, y no solamente la ciudad, sino que la región. Así mismo hago un llamado para que esto sea un... la región lo pueda administrar. Esta ley es complicada para toda la región. Entonces nosotros acá estamos defendiendo toda nuestra parte laboral, que si sale esa ley va a ser muy complicada tanto como para la región y para todos nosotros, en el cual estamos todos unidos como trabajadores. Si esto sale va a ser muy complicado para todos nosotros, los trabajadores, usuarios y empresarios, y pequeñas empresas también para la región. La paralización se inició pasada a las 8 de la mañana, con diversas manifestaciones en los accesos de Molsofri y el recinto amurallado, mostrando el descontento de las fuerzas vivas de la comuna frente al proyecto de ley, aprobado el 7 de junio por la Cámara de Diputados, que introduce modificaciones a la legislación aduanera y que vulnera la citada inmutabilidad de privilegios, ya que se altera el marco legal que rige a las zonas francas de Iquique y Punta Arenas. Es muy importante para nosotros como cargadores de Sofri y a la vez el usuario, y Barbi Lucheta, que está participando en esto que es el paro por el día, por 24 horas. Es por el asunto, usted sabe, por el asunto de la aduana, los problemas que hay con la aduana, y nosotros queremos mejorar esto, porque usted ve que Sofri se está yendo a pique cada día, no tenemos trabajo, hay menos trabajo, no tenemos que ir ya, llegar para la casa de nuestra familia, gente que vive en hospicio, se sacrifica para poder bajar, poder firmar, como todos los días tenemos que estar firmando nosotros, a veces la gente no puede bajar por lo que está sucediendo, ¿cierto? Lo que le falta a nosotros es arrieslar esta situación, por una vez por todas, porque ya no podemos más, ya la gente ya no tiene que comer. Estamos muy agradecidos al señor alcalde, que siempre que lo ha apoyado con nosotros, de los que es Sofri, y con todo lo que he escuchado con él, por la tele, por los diarios, por la noticia, es buenísimo, por eso necesitamos mucho apoyo de lo que es el señor alcalde Jorge Osorio. Mira, nosotros tuvimos la reunión el otro día con el alcalde, el alcalde como siempre, pues él le ha dado la lucha con el tema del puerto, de Zona Franca, es una causa común de todos los hiquiqueños, porque esto es una problemática a nivel región, así que yo creo que acá, aparte de nosotros, todos deberían levantarse y todos apoyar solamente esta causa, yo creo que es una causa única. Hacer un llamado a la ciudadanía a que se dé cuenta de que esto es un problema grave para la región. También tuvimos la asesoría con un abogado, y nos dijo que el abogado que conoce la ley, en buen chileno nos dijo que con esta ley estamos fritos. Los trabajadores llegaron hasta el frontis de la Intendencia Regional para entregar una carta a la Intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, quien los atendió y en su reemplazo recibió a los gremialistas, el gobernador de Iquique, Francisco Pinto. En los próximos días, los sindicatos de Sofri contemplan conformar una mesa de trabajo con las autoridades regionales. En la paralización participaron cinco sindicatos de trabajadores, que convocaron a quienes laboran en los recintos amurallados, industrial, centro comercial, cargadores, taxistas y camioneros.